No te olvides de darle a la campanita, así estarás mucho más... oh... pizza. ...con determinadas noticias de Minecraft Pocket Edition o determinadas características del juego, no podrás encontrar en otros canales, porque esta información es muy rebuscada y dudo que alguien lo haya subido, porque de momento ya revisé si hay videos de esto o no, y pues de momento no hay. Así que tenemos la suerte de poder compartir esta información exclusiva en este canal en los próximos días. Así que nada, solamente voy avisando con respecto a esa característica y ahora pasemos a la de este video. Y acá tenemos el tuit de Jason Major. Hace tiempo que no vimos una publicación de este señorito, pero acá nos da a entender que habrá una nueva característica que todos estaban esperando. Y estará en la actualización de Better Together, que será la 1.2. Y acá tenemos el libro con pluma. Esta es una característica que más que todo los creadores de mapas estuvieron esperando porque no podían dar a entender cuál era su mensaje. Lo sé, existen los letreros, ahí puedes escribir esos fucking carteles, pero no era suficiente, necesitabas escribir mucho más. Y por ello es que ahora sí, por fin, implementaron los libros con plumas, en los cuales podrás obtener libros y escribir lo que tú quieras. Hasta un libro, ¿sabes? O sea, un libro serio. Un libro de ciencia ficción, de tragedia, de lo que quieras. La verdad es que está muy bien. Más que todo, como ya dije, para los creadores de mapas, quienes ahora van a tener la oportunidad de poder dar su mensaje en su mapa. Así que esta es la noticia. Tenemos el libro confirmado para Minecraft Pocket Edition 1.2, que es la Better Together Update. Así que muchísimas gracias por ver este video. No se olviden de pasar por las cuentas de Twitter de los desarrolladores porque están publicando ahora sí muchos spoilers. Y si nos dan esa oportunidad a los youtubers de conocer estas características, tenemos la oportunidad de hacer videos e informar ustedes con nuestro comentario respecto a estas cosillas bellas de aquí. Así que ahora sí, yo me despido. Espero tengas un muy bonito día y conmigo será hasta la próxima. Bye bye, cuídense mucho. Chau.